Yo soy el pajarillo errante que ando hoy perdido, que ando hoy perdido dentro de mi cendra amada, en pos de abrigo, en pos de abrigo. Alzo mi vuelo, me traicionan mis alas, me traicionan mis alas, ahí volar no puedo. Si el cazador me busca por mis guaridas, por mis guaridas, donde quiera que vaya, suya es mi vida y suya es mi vida. Por eso es que canto y el que escucha no sabe, y el que escucha no sabe, ahí que estoy llorando. Ando hoy como el arroyuelo, desde que brota, desde que brota, donde quiera que vaya, dejaré una gota y dejaré una gota. Será mi destino, dejar gota tras gota, dejar gota de lágrima, ahí por mi camino. Gracias. 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 Gracias.